¿Qué nos quiere transmitir la vida con la crisis actual? Las epidemias no son la causa. Son la consecuencia de un conflicto más profundo. Nos están obligando a permanecer aislados en nuestras casas y a dejar de lado la vida que llevábamos hasta ahora. A veces el mundo nos obliga a parar. La Tierra está pidiendo a gritos que reconectemos con nuestra esencia.